Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Transportistas de las Asociaciones de Transporte de Pasajeros de Empresarios de Autobuses Salvadoreños y las Rutas Unidas Salvadoreñas preparan una demanda contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador para detener su funcionamiento. La demanda sería presentada a la Corte Suprema de Justicia cuando inicie la fase con pasajeros de la prueba piloto que ayer tuvo el segundo día sin pasajeros. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular. ¡Suscríbete al canal!